Buenas tardes, mi nombre es Julián Miguel García, soy miembro del Club de Debate de la Universidad Politécnica de Valencia y durante las próximas dos horas trataremos y desgranaremos algunas de las técnicas para hablar en público. Me gustaría hacer este taller lo más participativo posible, veo que algunos habéis traído folios y bolis para tomar nota, toda la información que va a salir a lo largo del taller os la puedo pasar sin ningún tipo de problema, así que si queréis prestar atención y no queréis tomar notas, por ese lado no hay ningún tipo de problema. Dividiremos el taller en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica durará aproximadamente 45 o 50 minutos y la parte práctica durará una hora, hora y cuarto. Si tenéis cualquier duda a lo largo del taller y queréis preguntarme, no hay ningún problema. Antes de empezar, me gustaría haceros algunas preguntas y me gustaría que me contestases. En primer lugar, ¿creéis que el orador nace o se hace? Se hace. Se hace. Nace. Nace. ¿Por qué nace? Bueno, hemos oído distintas opiniones, el orador nace, el orador se hace. Es cierto que todos nacemos con unas capacidades concretas y en la oratoria intervienen muchas. Hay gente que probablemente de manera innata tenga algunas actitudes más favorables para ser orador y otras menos. Pero la oratoria es algo que si no se practica se pierde y veremos a lo largo del taller que es algo que podemos practicar todos los días y aquellas personas que lo practican más, al final son mejores oradores. ¿Qué diríais que es la oratoria? ¿Cómo definiríais la oratoria? En vuestra opinión, ¿qué es? La oratoria. Sí, la oratoria de comunicar. ¿Alguna más? La capacidad de convencer. La oratoria, según la RAE, es el arte de hablar con elocuencia. Es decir, es esa habilidad para comunicar, como veíamos. ¿Y para qué nos sirve la oratoria? Para transmitir ideas. Para transmitir ideas. Y convencer. Y convencer. Efectivamente, la oratoria sirve para transmitir bien nuestras ideas, que los demás sean capaces de entenderlas y convencerles o no en función de los sólidos que sean los cimientos de nuestras ideas. ¿Cuál es el primer obstáculo que encontramos a la hora de hablar en público? Miedo escénico. Miedo escénico. La inseguridad. La inseguridad. Falta de claridad de ideas. Falta de claridad de ideas. No estar preparado. Linguística. No estar preparado. No estar preparado, lo que es mental. Todo esto interviene mucho, pero lo habéis dicho al principio. El miedo. El ser humano ama. Pero hay algo que ama más que a nada. Y es a sí mismo. Nos gustamos mucho nosotros mismos. Y nos da pánico hacer el ridículo o hacer algo mal delante de los demás. Cuando el público es más grande, tenemos más miedo. Nos entra el pánico escénico. Lo primero que tenemos que aprender a vencer es ese miedo. El miedo se suele perder con la práctica. Cuanto más se practica, cuanto más discursos das delante de mucha gente, cuanto más hablas delante de las personas, más vas perdiendo ese miedo. Sin embargo, también hay algunas pautas que podemos seguir para intentar vencer ese miedo. La primera pauta, yo os voy a dar tres. La primera pauta que os voy a dar es que si vais a dar un discurso o vais a exponer algún tema, debéis saberos lo de memoria. Entonces tenéis que hacer un discurso escrito, aprenderos lo de memoria y de esa manera no caeréis en el bueno. Ya iré improvisando sobre la marcha. Ya, bueno, esto yo me lo sé, saldrá solo. Ahí es normal que entre el pánico escénico porque confiamos en él. Ya saldrá solo y nos podemos quedar en blanco por los nervios. Es lógico que estemos nerviosos si no, no sabemos de memoria el discurso. La segunda pauta es ensayarlo. Lo mejor es ensayarlo delante del espejo. Tenemos que ensayarlo para saber dónde tenemos que hacer las pausas, dónde tenemos que entonar, para practicarlo, para modular el volumen, para saber cuánto tiempo va a durar. Y la tercera pauta es un trabajo de investigación. Antes comentaban que a veces no dominamos mucho el tema y por eso tenemos miedo. Es cierto, tenemos que investigar 20 veces más de lo que vayamos a decir. Porque si en el discurso que vamos a hacer nos movemos en los límites de nuestro conocimiento, eso se nota y perjudica al comunicado, al discurso. Tenemos que saber mucho más de lo que vayamos a decir en un discurso. Tenemos que adecuarnos bien al canal. Hay diferentes canales y en cada uno intervienen más o menos diferentes técnicas. No es lo mismo hablar por la radio que hablar en televisión, en un plato de televisión sentado en una mesa, que hablar en un escenario con un atril, que hablar en un escenario sin un atril. Si hablamos en la radio, nuestro aspecto físico da igual. Nuestros gestos dan igual. Lo que importa fundamentalmente es la voz. Importa el ritmo al que hablamos, la modulación del volumen, la entonación, las expresiones que utilizamos, la fluidez del discurso. Si estamos hablando en televisión, en un plato de televisión, de tertulianos, y estamos sentados en una mesa, nuestro dominio del espacio dará igual. Estaremos sentados, no podremos dominar el espacio. Importará nuestra imagen, importará lo bien o mal que gesticulemos, e importará lo mismo que importaba en la radio, todo lo relacionado con la voz, la modulación, la entonación, la velocidad del discurso. El caso más extremo es encontrarse en una tarima o en un escenario sin un atril. Cualquier objeto físico que haya entre nosotros y el público nos perjudica, porque nos evita comunicarnos plenamente. Todo lo que no es el propio discurso, nos hace reforzar ese discurso. El lenguaje no verbal, las expresiones, el dominio del espacio, refuerza el discurso. Entonces, yo, el taller que os voy a dar, es lo más genérico posible, para que luego vosotros concretéis, en caso de que habléis en televisión, en la radio, sentados en una mesa o en una asamblea. En un discurso hay tres grandes factores. Nos vamos a mover en torno a tres grandes argumentos. ¿Quién dice el discurso? ¿Qué dice? ¿Y cómo lo dice? En torno a estas tres ideas va a girar todo el taller. En primer lugar, ¿quién dice el discurso? Lo primero que tenemos que cuidar es nuestra imagen. La imagen es muy importante, porque es la primera impresión que se lleva a nuestro público. Esto no significa que tengamos que ir con trágico de bata, o que tengamos que ir con zapatos, o que tengamos que ir con el pelo peinado de raya. Significa que tenemos que conocer a qué público nos vamos a referir. Y lo que el público espera de nosotros. Si yo voy a dar una charla o voy a exponer un proyecto delante de los dirigentes del IBEX 35, pues seguramente tendré que ir encominado, tendré que ir con un traje, con corbata, etc. Pero si voy a mediar en una manifestación, en una huelga, con los trabajadores de Coca-Cola, o voy a ir a una asamblea de Podemos, pues el aspecto seguramente no tenga que ser el mismo. Si yo viniese aquí con una falda fucsia y el pelo de punta encominado y de color verde lima, seguramente a todos os llamaría mucho la atención. Os llamaría tanto la atención que seguramente os distraería de lo que yo dijese. Podría transmitir las mismas ideas, pero me costaría mucho más esfuerzo hacerlas calar en vosotros. Porque pensaríais, joder, mira qué cresta más chula, o qué falda más bonita. Y eso os distraería. Tenemos que ir siempre con un aspecto formal, sobrio, y saber a qué público nos estamos refiriendo. Y adecuarnos así la imagen para evitar distraerles y para tener cierta autoridad sobre el discurso. En segundo lugar, lo importante es qué dices. En esto seguiremos siempre la misma estructura del discurso. La estructura del discurso se diría en tres. Introducción, desarrollo y conclusión. Las tres partes son igualmente importantes. Es decir, las tres tienen una importancia del 33%. Pero no tienen que durar lo mismo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo es donde vamos a explicar nuestras ideas. Es donde vamos a desarrollar nuestros argumentos. Es donde nos vamos a explicar en profundidad, al detalle. Por lo tanto, la segunda parte, el desarrollo, tiene que ocupar aproximadamente... Se estima que tiene que ser aproximadamente el 80% del tiempo que hablemos. La introducción tiene que ser aproximadamente un 10% y la conclusión aproximadamente otro 10%. Estos márgenes son variables, pero al final la idea que se quiere transmitir es que lo importante, la parte que más tiempo tiene que durar, lógicamente, es el desarrollo del discurso. Hablando de la introducción, lo primero que tenemos que hacer en una introducción es cautivar al público. El objetivo de la introducción es captar la benevolencia del público. Tenemos que caerle bien. Lo primero que van a ver es a nosotros, nuestra imagen, y acto seguido van a escuchar la introducción. Si en esa primera parte caemos mal al público, será mucho más difícil que escuchen nuestras ideas y que intenten entender lo que les estamos diciendo. Después, debemos saludarnos y presentarnos para que el público sepa quiénes somos, quién es el que está hablando. A continuación hay que exponer el tema para que el público sepa de qué vamos a hablar, qué es lo que queremos decir. Tenemos que indicar más o menos cuál va a ser la duración del discurso para facilitarle al público lo máximo posible la tarea de tener que estar atentos. Esto es como salir a correr. Si alguien sale a correr de aquí, sabrá que cuando sale a correr diciendo voy a correr, seis kilómetros, correrá seis kilómetros. Pero si sale a correr a la aventura diciendo, bueno, voy a salir a correr, probablemente muy rápidamente se desmoralice y corra menos, porque no está predispuesto a saber cuánto tiempo tiene que aguantar. Si nosotros predisponemos a nuestro público al tiempo que tiene que estar atento, estará atento ese tiempo. Si luego el discurso dura más tiempo, el público se fatigará, porque estaba predispuesto para aguantar el tiempo que les habíamos dicho. Y si nos quedamos cortos, el público se le quedará corto y dirá, joder, qué poco ha durado. En torno al desarrollo, lo primero que tenemos que saber es que en todo desarrollo de argumentos o en todo desarrollo de ideas, suele haber, o lo correcto se estima que son apoyarse en tres argumentos. Tenemos que apoyarnos en argumentos para transmitir nuestras ideas. No podemos hablar por hablar. Pueden ser dos argumentos o pueden ser cuatro, pero dos argumentos o menos de tres argumentos se suele considerar que el discurso queda flojo y más de tres le dificulta al público la capacidad de estructurárselo. El hecho de decir al público que los vamos a apoyar en tres argumentos es para que ellos sepan la estructura que tienen que hacerse. Y cuando hablemos de esos argumentos diremos, este es el argumento tal. Y dirán, ah, sí, este era el primero que ha dicho. Entonces el público sabrá a lo que se atiene. Es una manera de facilitar la tarea al público. Si, ya digo, si son más de tres o menos de tres, no se considera lo óptimo. Cuatro o dos no es dramático, pero lo óptimo es tres. Una mesa de tres patas no cojea. Tres puntos forman un plan. Con el discurso no es lo mismo. Cuando en un discurso, en una argumentación, estemos dando datos, tenemos que dar los datos redondeados. No podemos dar los datos con puntos y comas, porque son más difíciles de memorizar y queda pedante. Lo importante para el que te escucha es hacerse una idea. Y la idea general es el número redondo, no el número desglosado. Además, en una argumentación tenemos que insistir en las ideas claves. ¿Por qué? Porque la atención del público es ondulada, es ondulatoria. Va subiendo y bajando. Todos hemos estado en clase y en algún momento nos hemos dormido. Nadie es capaz de prestar atención a una clase magistral una hora seguida. Esto nos pasa a todos. Hay gente que en un momento dado, cuando estamos diciendo una idea importante, está arriba de todo y no está prestando mucha atención. Pero habrá gente que esté abajo. Si un poco más adelante repetimos la misma idea, el que estaba abajo puede que ahora esté arriba. Es una manera de transmitir el mensaje a más cantidad de personas. Pero hay que tener cuidado. No debemos insistir demasiadas veces en la misma idea, porque entonces el público piensa que lo estamos tomando por tonto. Y eso destruye el nexo que se había creado, el nexo emocional, el nexo comunicativo que se había creado entre el orador y el oyente. Es importante además, para transmitir bien un mensaje, dar la teoría con ejemplos. ¿Esto por qué es? Se estima que en un grupo más o menos grande, aproximadamente el 50% de las personas tiene lo que se llama un pensamiento intuitivo-imaginativo. Y el otro 50% tiene un pensamiento que se llama racional o abstracto. El intuitivo-imaginativo necesita ejemplos para entender lo que le estás diciendo. Y el que tiene el pensamiento abstracto necesita ideas y un orden lógico que pueda seguir. Por eso hay que mantener siempre un equilibrio entre las ideas que estamos diciendo, los argumentos lógicos, y apoyarlos con ejemplos. No voy a usar de ejemplos ni tampoco de argumentos lógicos. Y de esa manera conseguiremos llegar a más cantidad de gente. No debemos pedir disculpas nunca, salvo que sea un error muy grande. ¿Por qué? Porque si es un error pequeño, la mayoría de la gente no se dará cuenta. Y el que se dé cuenta no le dará importancia. En el momento en el que pedimos disculpas por un error pequeño, muestra inseguridad. Muestra que no nos sabemos bien lo que estamos diciendo, que no dominamos la materia. Y perdemos reputación como orador en ese momento. La gente ya no nos prestará tanta atención, ya no tendremos tanta autoridad sobre el discurso. Si es un error grande, debemos pedir disculpas o corregirlo y continuar con naturalidad. Si damos de más importancia a algo que realmente no la tiene, el público sí que se la dará. Porque nosotros conocemos muy bien el discurso, pero la gente a la que se la estamos diciendo, no lo tiene tan metido en la cabeza como nosotros. Entonces cuando nos equivoquemos, si es un error pequeño, no hay que darle de más importancia. Y si es un error grande, se corrige y se actúa con naturalidad. Por último, el tercer y último punto del que decimos es la conclusión. La conclusión tiene un carácter estratégico, porque es lo último que escucha el oyente. La conclusión es lo que más reciente va a estar en la cabeza del público cuando termine el discurso. Por eso, en la conclusión tiene que tener una estructura de resumen, de concretar y volver a explicar brevemente las ideas más importantes y los argumentos en los que nos hemos apoyado. Debemos reiterar los argumentos clave y resumirlos para que queden claros en aquellas personas que a lo mejor han estado un poco despistadas a lo largo del discurso. Por esa misma razón debemos anunciar que vamos a hacer la conclusión. Porque cuando estamos hablando ante un público y decimos, bueno, y ahora para concluir, dicen, eh, ahora vamos a resumir, ahora hay que estar atento, que esto es cortito y aquí nos lo resumen todo muy bien. Entonces siempre tenemos que anunciar cuándo vamos a hacer la conclusión y en esa conclusión resumir las ideas más importantes y los argumentos en los que nos hemos apoyado. Es muy elegante finalizar el discurso haciendo referencia a lo que hemos dicho en la introducción. Porque es lo que más alejado está en el tiempo en la memoria del público y probablemente se acuerde menos. Se dice de esta manera que se enlaza el cierre con el inicio y se considera una forma elegante, además de que recuerdas lo último, lo que primero escucha del público y que no recuerda tan bien. Además también se puede finalizar un discurso o una exposición con una cita de autoridad. Si bien es cierto que siendo ortodoxos una cita de autoridad no tiene por qué hacer que lo tuyo sea verdad, sí que es cierto que da un respaldo fuerte a tus argumentos y ya posiciona a alguien conocido en tu misma postura. Esto nos da autoridad sobre el discurso. Es importante también lo que hablábamos antes del tiempo, acabar en el tiempo justo. Por lo que decíamos, si tardamos más de lo que habíamos dicho, la gente se aburrirá. Y si tardamos menos, la gente les habrá poco. Y a continuación vamos a entrar en el cómo lo dices. Siempre hemos oído eso de, bueno, no es lo que has dicho, ha sido la manera de decirlo. Esta frase tiene mucho de verdad. De lo que decimos en un discurso, el 35% es la parte racional, el discurso escrito liso y laso en una hoja. Se estima, o estiman los expertos, que el 65% de la parte influyente de un discurso es la parte emocional, el lenguaje corporal, la modulación de la voz, la mirada, la conexión emocional con el público. Y esa conexión emocional tiene que ser natural, no tiene que ser forzada. En esto tiene mucho ganado la gente que cuenta chistes. Los que cuentan chistes están acostumbrados a entornar la voz, están entornados a moverse, a gesticular, están acostumbrados a mostrar sorpresa, a mostrar susto. En definitiva, están acostumbrados a actuar, a interpretar. Entonces la gente que cuenta chistes, aunque sean malos, siempre suelen ser buenos oradores. Es un ejercicio muy bueno para los demás porque se ríen bien del chiste o bien de ti, y bueno para ti porque practicas la oratoria. En el cómo lo dices nos dividiremos en tres grupos, en tres grandes ideas. La voz, la mirada y el espacio. Siempre tenemos que hablar alto y claro, con seguridad y firmeza. No podemos permitir que nuestro discurso se vea eclipsado porque hablamos muy bajito, porque somos tímidos, porque la gente no nos escucha. Tenemos que hablar siempre con seguridad, porque lo que estamos diciendo lo tenemos muy claro. Tenemos las ideas claras y por eso estamos hablando. En la voz tenemos que tener en cuenta la velocidad del discurso, el ritmo del discurso. Si hablamos demasiado rápido, vamos a fatigar a nuestros oyentes. Y si hablamos muy despacio, vamos a conseguir que se aburran y no nos presten atención. Tenemos que movernos a un ritmo que sea el adecuado. Pero también podemos utilizar el ritmo con un carácter más técnico. Y es que cuando queremos remarcar una idea importante, la decimos más despacio. Para que el interlocutor tenga más capacidad de asimilar lo que estás diciendo. Y cuando estamos diciendo en un discurso algo que es baja, algo que es de relleno, podemos hablar más rápido. Porque es algo que el interlocutor ya sabe, pero que nos hace falta para elaborar el discurso. Eso nos tiene que seguir de ahí. Ahí podemos acelerar el ritmo para no aburrir al interlocutor. Tenemos que tener en cuenta, en cuanto a lo que he dicho, que nos podemos mover en tres grandes estratos. O en tres grandes fases. Lo que el interlocutor conoce y comprende. Esta parte tiene que ser mínima en el discurso. Porque si es demasiado grande, vamos a aburrir a nuestros interlocutores. Luego hay una segunda parte que es lo que el interlocutor no conoce, pero que cuando se lo dice, sí que lo comprende. Esto es lo que realmente motiva al interlocutor. Y es la parte más gruesa, que tiene que ser más gruesa en nuestro discurso. Porque es la parte que va a hacer que presten más atención. Y la última parte es aquello que el interlocutor no conoce, pero que aunque se lo digas, tampoco lo va a poder entender en el momento. Y esa parte la tenemos que evitar. Siempre nos movemos haciendo altos y bajos en torno a estas tres fases. Y tenemos que procurar que la parte que el interlocutor no conoce, pero que sí comprende, sea predominante. Tenemos que tener en cuenta también el volumen. Tenemos que evitar gritar, pero tenemos que hablarlo bastante alto para que todo el mundo nos escuche. Hay una técnica que utilizan muchos oradores, muchos políticos, que es ir subiendo el tono de voz cuando quieren arrancar un aplauso. Ir subiendo el volumen de voz cuando quieren arrancar un aplauso. Esto de... ¿no me aplaudáis? Era esto. Cuando llegamos a una idea importante, queremos arrancar un aplauso para establecer una conexión emocional, si vamos subiendo el tono poco a poco, si vamos subiendo el tono hasta que el final es el punto de clímax, la gente instintivamente va a aplaudir. Prácticamente da igual lo que hayas dicho. Si lo consigues hacer bien, arrancarás un aplauso. Y eso es importante en un orador. Si quiere recibir respaldo emocional, si quiere recibir cierto empuje, puede utilizar esta técnica. La entonación también es importante. Tenemos que modular el tono. Lo de antes, lo de ensayar frente al espejo, también enlaza con esto. Si mantenemos un tono monótono, todos hemos tenido un profesor que hablaba... Ir a esas clases era un coñazo. Es súper aburrido. Te duermes. Porque está estudiado que ese tipo de sonidos adormecen, crean somnolencia. Por eso es necesario ir subiendo y bajando el tono de voz para mantener la atención del público. Estas clases magistrales que daban los profesores... Bueno, que daban y quedan algunos profesores todavía, son un desastre. Es imposible mantener la atención. Muchos de ellos hablan de manera monótona. Muchos de ellos no ayudan a la participación. Al público hay que facilitarle todo lo posible la tarea. Y cuanto más se lo facilites, más va a aprender y más te va a escuchar. Y más va a comprender lo que le estás diciendo. Por último, en cuanto a lo que a voz se refiere, hay que evitar las muletillas. Hay tres tipos de muletillas. Las que van a principio de frase, las que van a mitad de frase y las que van a final de frase. A principio de frase son, por ejemplo, bueno, empezamos siempre con un bueno. Entre medias de frase todos hemos escuchado el... Es molesto, ¿eh? Y la tercera muletilla es la que va a final de frase, que es, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Me entiendes? Las muletillas no gustan. El público siente que le estás diciendo algo que no es necesario. Son irritantes, son molestas, transmiten inseguridad. Las muletillas hay que evitarlas en la medida de lo posible. Es difícil evitar las muletillas. Pero una técnica que se puede usar, que yo de hecho aprendí a usar, es utilizar los silencios. No tenemos que tener nunca miedo a hacer un silencio. Los silencios no son malos. Los tenemos que utilizar en favor nuestro en un discurso. Cuando llegamos al final de una frase y no sabemos continuar, nos callamos, respiramos y continuamos. Lo que eso a nosotros nos parece en 20 minutos, son dos segundos. Y no pasa nada, no interrumpe el discurso. Es mucho mejor que ir introduciendo continuamente muletillas. ¿Quién no ha estado contando en clase las muletillas del profesor? A ver, hoy ha hecho 103 en una hora. Tenemos que evitar las muletillas porque distraen. Y la manera de evitarlas es hacer un silencio. Los silencios también se pueden utilizar, por ejemplo, para remarcar una idea. Si hemos dicho algo importante, que es de relativamente difícil comprensión, tenemos que hacer una pausa de uno o dos segundos para dar un poquito más de tiempo al que nos está escuchando de entender lo que le acabamos de decir. Es decir, lo que os quiero transmitir es que los silencios no son malos, son buenos y tenemos que saber usarlos correctamente. Y uno de sus usos es para evitar muletillas. Por último, el tercer punto de cómo lo decimos es el espacio. En el espacio hay dos puntos importantes. Las manos y los pies. En cuanto a las manos, tenemos que gesticular. Por eso cuando hablamos con un atril, el atril es un objeto físico que se interpone entre nosotros y el resto del público. Y cuando gesticulamos no se ve bien. Gesticular nos tiene que servir para apoyar lo que estamos diciendo. Tenemos que imaginar que tenemos una caja a la altura del pecho y dentro de ella estamos moviendo las manos. Si hacemos gestos demasiado exagerados, demasiado amplios, eso distrae del discurso. La gente se queda mirando la mano y ya no escucha nada. Tenemos que imaginar que hay una caja, más o menos de este tamaño delante, y las manos se mueven dentro de esa caja. No se pueden salir de ahí. Tenemos que evitar también gesticular de manera muy rápida o gesticular con movimientos muy bruscos. Porque entonces ya no estamos apoyando lo que estamos diciendo en el discurso. Estamos haciendo una gesticulación enloquecida. Y al final lo que genera es una incoherencia. El orador, el oyente, ve una cosa y escucha otra. Y eso no apoya el discurso. Tenemos que mover siempre las manos de acuerdo a lo que estamos diciendo. La gesticulación tiene que ser un apoyo para aquella idea que queremos transmitir. Y la tenemos que utilizar. Esto es muy fácil de utilizar. Todos los días hablamos con gente. Podemos utilizar todas estas técnicas las 24 horas del día. Y debemos hacerlo para ir mejorando como oradores. Cada vez que hablemos con alguien tenemos que ser conscientes de que decimos muletillas, de que no gesticulamos o gesticulamos mal, y de que no entonamos, o de que gritamos, o de que hablamos demasiado bajo. Y esto lo podemos practicar todos los días. Todos podemos practicar esto y mejorar como oradores. Hay que usar las manos porque si no las usamos estamos perdiendo un apoyo que tenemos potencialmente. No podemos hablar nunca con las manos en los bolsillos. Hablar así es perder gran capacidad de la comunicación. Decíamos antes que el 65% de lo que comunicamos es emocional y las manos entran en ese 65%. ¿Cuántos tenemos perdiendo si las usamos en los bolsillos? Pues si las ponemos de 30%. En cuanto a esto, hay mucha gente que cuando habla en público se pone nerviosa y comienza a balancearse. Empiezan a hacer así. Enclavan los pies en el suelo y se balancean como un péndulo. Esto es porque ese balanceo nos recuerda cuando nos acunaban cuando éramos pequeños y nos sentimos seguros en esa posición. Cuando estamos nerviosos, tendemos a acunarnos porque así nos sentimos mejor. Pero eso hay que evitarlo. Tenemos que estar siempre erguidos. Otra cosa que se hace mucho es apoyarse en la cadera. Hay gente que se pone a hablar así, habla un rato y además de que la postura queda un poco buena, al rato se le cansa la cadera y se pasa a la otra. Y entonces empieza a hablar. Pero esta ya se cansa un poco antes. Entonces se pasa a la otra que ya se había cargado antes y se cansa antes. Entonces, vuelve otra vez a la otra. Y al final empieza un contoneo, una especie de baile de reggaetón que no se sabe muy bien qué es y que a la gente la distrae. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es estar erguidos. No demasiado rígidos, estar cómodos, pero tenemos que estar erguidos. Y en el caso de que no seamos las manos, que no seamos capaces o que nos cueste un poquito, no meterlas nunca en los bolsillos ni en la espalda. Si las manos no se usan, se dejan quietas y se abren. Y ellas solas saldrán a gesticular. Pero si no, se dejan quietas. Nunca metemos las manos en los bolsillos ni las metemos atrás y nunca nos apoyamos en la cadera ni nos balanceamos. Otra cosa que tenemos que hacer es dominar el espacio. Cuando, por ejemplo, si yo estuviese hablando aquí hoy de las energías, imaginaos que yo vengo aquí a hablar de las energías renovables, las energías limpias, y en contra de los combustibles fósiles, de las energías que provienen del petróleo. Por ejemplo, soy de Greenpeace y he venido a hablar de eso. Cuando hable de las energías limpias, me vendré a este lado del escenario, a vuestra izquierda. Y cuando hable de las energías derivadas del petróleo, me vendré a vuestra derecha. Cuando termine de hablar de lo del petróleo, volveré a ir a la izquierda. ¿Y de qué hablaré? De las energías limpias. Y luego me volveré a ir hacia vuestra derecha. ¿Y de qué hablaré? De los derivados del petróleo. Facilitamos la tarea al público. Si alguien ha estado despistado, ya sabe que si estoy ahí, estoy hablando de energías limpias. Y si estoy ahí, estoy hablando de energías derivadas del petróleo. El dominio del espacio es importante. Por ejemplo, si yo lo que quiero es transmitiros una emoción, establecer una conexión emocional porque os voy a decir algo importante, iré hacia adelante. Y entonces, me acerco y os voy a entender que esto es algo personal, que esto es algo emocional, que es algo muy importante. Y sin embargo, si me voy hacia atrás, entender que, bueno, sí, lo que voy a decir está bien, pero no es tan importante y no es tan emocional. Tenemos que utilizar el espacio en favor nuestro. No podemos movernos sin orden ni concierto porque eso, nuevamente, como gesticular mal, crea confusión. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y de hacia dónde nos movemos. Nunca debemos dar la espalda al público. Si yo he venido aquí a hablaros de algo muy emotivo, a crear un nexo emocional y me voy a ir hacia atrás, nunca os daré la espalda porque si os doy la espalda, me escucháis mal. No veis los gestos que hago y no os comunico bien. Perdemos el contacto visual. Cuando camine hacia atrás, cuando me vaya hacia atrás, tendré que caminar de espaldas o como mucho, podré caminar de lado. Pero nunca debemos dar la espalda a aquellas personas a las que estamos hablando porque además se lo pueden tomar como una falta de respeto. Por último, es importante la mirada. La mirada crea un nexo, crea un vínculo, un canal entre el emisor y el receptor. Debemos mantener el contacto visual con aquellas personas con las que hablamos. Cuando hablamos con alguien no miramos al techo o no miramos al suelo. Les miramos a la cara porque les estamos hablando a ellos. Cuando hay muchas personas no podemos mirar a todos a la cara, pero sí que tenemos que mirar al público en general. Y hay diferentes técnicas para hacer esto. Una técnica, por ejemplo, es fijar la mirada en la pared del fondo e ir barriendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Otra técnica es si tenemos un público hacer barridos en V o hacer barridos en W. Y de esa manera hacemos barridos, la gente siente que les estamos mirando pero no focalizamos la atención de uno solo porque como mires a uno solo durante una hora seguida ahí se lo jodes. Además, cuando estamos dando un discurso debemos evitar siempre leer. Debemos intentar siempre aprendernos el discurso de memoria y decirlo a nosotros. Porque si leemos estamos perdiendo nuevamente el contacto visual. Además, cuando leemos ponemos voz de leer no ponemos voz de hablar. Entonces, si tenemos que llevar algún tipo de material de apoyo es mejor llevar un esquema y llevarlo en tarjetas. Si llevamos folios, los folios en una tril se ven mucho, sobresalen, son muy grandes, son aparatosos, cuando les das la vuelta suena y se oye y se oye un micrófono. Entonces, tenemos que llevar tarjetas, cuartillas que venden en las librerías y hacernos ahí un esquema para no perder el hilo de lo que estamos diciendo pero no leemos directamente. Nos sirve solamente de apoyo. Lo mismo si llevamos una presentación. En la presentación tiene que haber poco texto. Las presentaciones tienen que ser un esquema. No puede ser discurso porque si no la gente se pondrá a leer la presentación y a ti no te escuchará. Y entonces tú ¿para qué estás? Pues le pones la presentación y no se la pasas por Nick y tu función no es ninguna. La función del orador es comunicar y transmitir una idea y eso lo puede hacer mucho mejor que un texto. Resumiendo un poco todo lo que hemos explicado en el taller, lo primero que tenemos que hacer es evitar el miedo y tenemos tres técnicas. Sabernos bien el discurso, ensayarlo en casa muchas veces. Se estima que para hacer un discurso bien hay que ensayarlo 15 veces más de lo que dura. Es decir, si el discurso dura una hora hay que ensayarlo 15. Y saber, eso es lo que se estima pero bueno, no hay gente que tendrá más memoria que otra. Y tenemos que saber 20 veces más, tenemos que hacer un trabajo de investigación sobre lo que vamos a decir. No quedarnos en los límites de nuestro conocimiento porque eso repercutirá negativamente en nuestro discurso. lo hemos dividido el taller en tres partes. ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Y cómo lo dice? Tenemos que cuidar nuestra imagen y saber a qué público nos estamos dirigiendo para saber a lo que están predispuestos a ver. En el que decimos tenemos que saber que tenemos una estructura de tres puntos. Introducción, desarrollo y conclusión. que tienen la misma importancia pero no la misma duración. La mayor duración tiene que estar en el desarrollo que tiene que durar aproximadamente el 80% del tiempo y el resto del tiempo repartirlo entre introducción y conclusión. Además, cada parte tiene una finalidad concreta. La introducción tiene la finalidad de captar la benevolencia del público, de caerles bien, de que de entrada ya estén predispuestos a escucharnos y de explicar un poquito de qué vamos a hablar y predisponer al público a lo que va a ser en la sesión. En el desarrollo tenemos que apoyarnos en tres argumentos y explicarlos bien, al detalle, poner ejemplos. Ahí es donde tenemos que transmitir nuestras ideas y convencer al público de lo que estamos diciendo, de ser capaces de que entiendan qué es lo que hay en nuestra cabeza. Y en la conclusión, que tenemos que resumir todo lo que hemos dicho, enlazar con el principio, poner alguna cita de autoridad, pero lo fundamental es resumir y reforzar los puntos clave de toda la sesión. Por último, en el cómo no lo decimos, influyen tres grandes ideas, la voz, la mirada y el espacio. En la voz tenemos que controlar el volumen, tenemos que controlar el ritmo y tenemos que controlar la entonación. En la mirada, tenemos que controlar que miramos siempre al público, que mantenemos un contacto visual que nos ayude a comunicar. Nunca debemos mirar al techo o al suelo. Y en el espacio, tenemos las manos y los pies. Debemos gesticular no con grandes gestos ni demasiado rápido. Los gestos tienen que servir para apoyar nuestro discurso. Recordemos que el 65% de lo que decimos no es las palabras o el discurso liso y laso, es la parte emocional. La gesticulación apoya esa parte emocional del discurso. Y el dominio del espacio nos puede ayudar a reforzar lo que estamos diciendo, hacer entender al público que lo que estamos diciendo es una parte más emocional o más importante o hacer entender al público que lo que estamos diciendo no tiene mucha importancia o que nosotros nos apartamos de lo que estamos diciendo. Y básicamente con esto, si a partir de ahora ensayáis, contáis chistes en la calle a los amigos, aplicáis estos conocimientos en un bar, en una conversación con los amigos, pues tal vez algún día, como aquel orador de Mitilene, de vosotros dependa el rescate a un país europeo o de vosotros dependa establecer o revocar un tratado de libre comercio o tal vez de vosotros dependa que las energías de un país sean limpias o no y tal vez esté en vuestra mano y en vuestra capacidad de oratoria que esa idea se transmita y la gente entienda lo que queréis decir. Muchas gracias.